Bienvenidos al canal de SoriLux. Soy Alberto y en este vídeo os queremos mostrar las averías más comunes de los grupos electrógenos que nos encontramos en nuestras asistencias técnicas. Empezamos con el cuadro eléctrico del generador. En este caso, las averías más comunes que nos encontramos en los cuadros eléctricos de los grupos son producidas por el funcionamiento, por las olas de uso, por la vibración. Nos encontramos muchas veces con cables que hacen mal contacto, centralitas rotas por la vibración, magnetotérmicos que han hecho mal contacto y se acaban quemando. En fin, son las averías típicas del funcionamiento de la máquina. Entonces, normalmente es llegar, cambiar el aparato que se ha roto y, en principio, si no tiene ninguna avería más profunda, cambiar, sustituir, montar y, si todo va bien, a funcionar. Habitualmente, la avería que más nos encontramos en los alternadores es en la placa VR, en el regulador, que se nos va. Se va, se cortocircuita algún componente y tenemos un fallo y nos cita y nos saca corriente el alternador. Normalmente, cambiamos la placa, arrancamos y casi siempre funciona y no nos dan ningún problema. Otras averías que nos podemos encontrar en el alternador, también producidas por el uso, por las olas, por las vibraciones que tienen las máquinas, son problemas en los cables internos del alternador, que por vibración algún terminal se acaba partiendo y eso también nos puede ocasionar problemas en la salida de corriente del generador. Ya continuamos con la parte del motor. Tenemos muchas llamadas con problemas de refrigeración, de calentamiento en el motor. Entonces, lo que tenéis que tener muy en cuenta, lo primero, que el filtro de aire esté limpio para que, para evitar que no nos entre la suficiente cantidad de aire y provocar un aumento palotino de la temperatura del motor. Nivel de anticongelante refrigerante, efectivamente, que esté a nivel. Abriendo el tapón, nosotros ya podemos ver si el nivel está correcto o no está correcto y lo más importante y sobre todo en los grupos que hacen muchas horas, los grupos manuales, es ver la limpieza del panel del radiador, porque muchas horas que acumulan de trabajo, el ventilador va soplando, va acumulando, va arrastrando las impurezas de la calle donde está instalado la máquina y se acumulan en el panel del radiador. Esto hace que el panel se llene de impurezas y el aire no atraviese el panel, y no refrigere correctamente el motor. Entonces, habitualmente, es comprobar la limpieza del panel del radiador, que es la mayoría de las averías que nos encontramos por tema de calentamiento, es que el panel se encuentra sucio. Otras averías que nos encontramos en los generadores, que es muy habitual, sobre todo en grupos de emergencia, que no hacen horas y están en una instalación fija, que normalmente nadie, salvo servicios o talleres de la zona, les hacen los mantenimientos, es problemas en la batería del motor. Los grupos de emergencia, como ya sabéis, son grupos preparados para arrancar en caso de pérdida o fallo de la línea de red de la compañía eléctrica. Normalmente, los cuadros de grupos de emergencia llevan un cargador de baterías, que está lo que nos hace es mantener la batería en una carga correcta. Si no tenemos nadie que nos haga un seguimiento de la máquina, nadie de mantenimiento de la instalación del cliente que esté encima, puede ocurrir que en un año o dos años, la batería, al estar constantemente cargando con su mantenedor, con su cargador de baterías, la batería la va a agotar. Esto hace que en el momento que nosotros queramos disponer el generador en un momento de corte, no vamos a tener no vamos a tener generador porque no nos va a arrancar por el problema de la batería. Ya os digo que el 95% de las llamadas de grupo de emergencia que no arrancan es por problema en la batería. En este lado os muestro otra avería muy típica que no solemos encontrar, tanto en grupos manuales como un grupo de emergencia. Se trataría de problemas con las gomas de alimentación de gasoil. Con el tiempo las gomas se pican, aparecen poros, se suelta algún latiguillo, alguna abrazadera, entonces esto lo que lo que nos hace en la instalación del gasoil es se nos vacía la presión, se nos va la presión, el gasoil se va hacia el depósito y se nos vacían las tuberías de gasoil. Esto hace que no tengamos combustible en el circuito y sea imposible de arrancar. Nosotros al darle a la centralita, la llave del grupo, vemos que el motor mueve pero al no disponer de presión y de caudal en el circuito de combustible no llega a arrancar. La solución es muy sencilla, como veis sería hacer la instalación de gasoil nueva, cambiaríamos abrazaderas, cambiaríamos gomas, cebaríamos el circuito y procederíamos al arranque del motor. Esperemos que este vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en otros vídeos del canal. Un saludo a todos.